Empezamos con un video guas, que paso? Que puc ya? Ahí esta pupito Ah pero, ah no esta en boxeo, yo pensé que tenia pantalon el hombre Olidate aqui ya nos respetamos ya Y por que? yo pensé que la maria se estaba bañando y Y huicho digo y tachora tapandola ahí casi no? Tachora bañando Tachora bañando Dale pago y cloro y chate como vean No se te va a bañar No se te va a bañar No se te va a bañar Champu, la maria tiene champu No se te va a caer el pelo No se te va a lavo No se te va a lavo Quedalo ya con llave que esta te lavo Saquela Jessica baña el fútbol para que no llera Ah si Hijo para eso Día a día baña Celosa No celosa como dice asi Te esta echando fogo en la cabeza Mira No se si cae No se si cae Le chaga en la mera raya Cule esto que tu Pupo, ¿y qué te dio de venir a bañarte? Que calor, no me dejaron en tu casa Ah, es que no fuiste a tu casa Este se anduvo con Tachora Oye, y Tachora anduvo dando huesos allá Después se fue a cortar el pelo Y ya no le dio tiempo ir a su casa Mucha vez tiene cloro ¿Sí tiene cloro? No, es rinzo ha sido No, es el rinzo Yo creo que Tachora le echó cloro al Fabi Que te lo echó la cabeza El patrón esperaba que me bañara No, no está bien buena que la mujer te baña No, mi novia, usted es celoso también ¿Báñame? Que te bañe la María María, bañame Que te bañe la María Tachora No, yo vi que es Vomitando está María Vomitando está No me diga No me cuente porque ya lo sé ¿Qué? Embarazo ¿Ah? No sé No creo ¿Será? No, mire, yo chingando estaba Pero ya que Mucha nausea me está dando Tal vez es un empacho viejo que tiene No, mire, porque si es embarazo María Cuidadito Voy con el chisme para allá Espere Patrón Mira, tachora Tachora Patrón, mire Tachora La María, te vas a bañar La María está vomitando Tiene mareo Voy a saber ¿Sabes qué significa? No, yo le dije No sé La verdad que me acaba de marear No sé No la había visto O sea, anteriormente No sé Escuché Le hizo allá Ah, su máquina Pero no ha vomitado nada Mareo Quién tiene un limón Para que chupe el limón Ahí se le quita el mareo Ah, naranja ¿También funciona con naranja? ¿O no? No va Tiene que ser algo más rápido El día me he comido una Pero Porque con naranja Jamás me dio una Usted ¿Han usado protección o no? No, una pareja ya no No, pero o sea ¿Dónde sigo? La María no se cuida Creo que está embarazada Tal vez Tal vez, dice ella Yo chingándola estaba Con la hija Ah, embarazo No sé Si me siento Dijo Ah, su madre Ya A ella no Ya no lo tomé En broma ya No, creo Mira, el síntoma Más notable De una mujer Es el asco Y el vómito Digo, las náuseas ¿Qué es eso? Un día le traje pollo Y no quiso comer tan poco Ah, pollo frito Está en Barcelona Entonces La otra vez Que hicimos una comida En la casa De Pollo La Jessica La María no quiso comer Por eso ya no hice Ya no subí el video De que De que estábamos comiendo Como ella dijo No, yo ahorita No puedo Estoy lleno Se fue El aceite Que a lo mejor Lo siente raro Segura Bueno, pero ahorita No tiene miedo No, hombre Mire María Mira, si no es un empacho Es una de dos Si no es un empacho Es un embarazo Hagámosle que es un empacho Porque si es un embarazo Es un embarazo Y no, los dos son blancos Ah, sí Un chanchito Un chanchito Un sarco Y como esta chela De ojos azules ¡Ja! ¡Frega! Hacele uno ¿Van, padre? Nada Viste, María A veces se le olvida Que tiene mujer Ah, ya Ahí en el pupo Ya viene bien bañado Ya lo bañé yo Llevará al centro de salud ¿Cuál se le prueba De embaraz? Tiene a mi primita pues Está embarazada Viste la pañalera Vaya para la sombra, María Ya está mejor Aquí hay mucho sol Se va a quemar El puro sol Para Ah, él era el de antojo ¿Por qué? La chipera Te está dando la chuela ¿Qué? Pero está pálida, madre ¿Qué? 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 No sé ¿Qué? No sé No sé ese no me gusta un gran pecado es mejor en un accidente basura ya me está bebando ya van tres veces con él no le he puesto asunto tal vez no tal vez es un empacho viejo sabes que lleva la soba tal vez si está embarazada le tripan el guido ahí es cierto una prueba de embarazo ya la otra vez recuerda que la otra vez estaba así tenía un empacho un empacho viejo tenía toda la amarilla yo estoy consciente que nos está cuidando imagínese solo así la pasa y en la cama me deja oye no me deja dormir en la cama entonces será que mira yo no creo Tachuela bueno bueno Tachuela sabe él es el que ajá él es el él es el mero mero él es el marido de él pues sí de ahí solo él y el Sancho saben aquí no hay vecino aquí no hay vecino todo está arreglado tiene que caminar un buen pedazo el vecino va a tener gemelos Tachuela dos pañaleras tiene que comprar poco con sonido vos te doy agua te doy cuena que eres naranja tú ya que eres cuchillo vétamelo pues vaya güey a su máquina hasta aquí lo escuché yo soltón no hicimos divinos Nancy 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 ¿qué mal día? tranquila tranquila supérelo ay no y esa que y esa que cuando partió el pollo ya en la casa se controló bastante entonces porque estaba en casa ajena no usted que ya ya no no ¿no le dio la noche a usted? Solo una vez me dio las dos veces ganas de comprar focotes cuando estaba en el pueblo Pero a todos de comer tal cosa y tal cosa ¿Y qué le dio entonces? Solo una vez, la primera vez ¿De ahí para allá nada? Nada No a todos les dan vómitos Yo he visto que a algunas mujeres les dan vómitos Digo, vómitos incluso, no solo mareos Vómitos fuertes Algunas no duermen, les salen ojeras Algunos duermen, la mayoría de las embarazadas duermen mucho Cuando la mujer no le da, el marido le cae, dice Así dice, ma La chipera A ver, a ella, porque a ella le va a dar al hombre Ella tiene náuseas, no vómitos Porque si no, ya hubiera sacado Solo siente la sensación de asco Y hay gente que cuando uno le hace Más gana le da A mí no me provoca ¿Qué haces, maí? ¿Qué haces? Mejor no digo nada Pero igual si sale, son familia A vos tienes que ganar la genética No hombre, yo te iba a decir que así es Si de una vez sale con una colita Puede salir a un tío No, la genética también pudo heredar No, ella es bastante clara pero no es cancha pues tampoco Oye, ¿quién es de Rogelio? ¿Qué? 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 ¡Vaya, Rogelio! Eh, Rogelio solo habla Ah, él solo brinquitos hacen nada No, yo respeto No, no, yo no había dicho eso Solo hacérselo y no te descargo, ma Bien, hay que dárselo a él Si quieres, solo lo hago y ya No me hago cargo No, eh, a él le quiere Se lo dejaba porque él quiere uno Oye, oye lo que está diciendo a Jessica Péguenle Péguenle, agüidito Ese niño no se sosiega No, Chá, pero a esa edad son tremendos La mera Le lleva ganas a su novio Yo respeto, yo respeto a Rogelio Yo prometo, pero de ahí no pasa O sea que si Rogelio le dijera Vamos, no, no, no No, papá, no